Seguimos con el caso 4 del método de reposición de activos En este caso se tiene toda la información del formulario completa Como se llena todo el formulario cuando se tiene el costo anual de refacciones El costo anual de mantenimiento y el valor de mercado secundario Se introducen los valores y se presentan como están a continuación Bien, tenemos igual, seguimos trabajando con el mismo tipo de carro, el mismo costo La vida útil igual de 5 años, el mismo valor de rescate Y ahora si se fijan tenemos todos los campos llenados Desde el año 1 hasta el año 13, todos Este es un método para empresas que llevan estrictamente un control de costos Costos anuales de mantenimiento de refacciones de mercado secundario Entre otros podemos mencionar más pero en este caso Si queremos tener datos un poco más precisos Al llenar todos estos campos nos dará esos resultados que nosotros queremos También más precisos y verídicos Bien, ahora le vamos a dar calcular No nos lanza nada en ninguna pestaña Y ahora para este ejemplo, para este caso llenando todos los datos Es óptimo renovar en el año 5 Bien, ya tenemos la gráfica y se obtiene pues el año de renovación que es el 5 Ya que el valor de mercado secundario marcado en naranja Aquí nos posicionamos en el valor de mercado Se intersecta con el costo acumulado de mantenimiento Si se fijan, el que está aquí en color morado se intersecta Y también este mismo año El valor residual es el que tenemos más bajo O sea el que ya, el que más se pudo haber recuperado Es el que tuvimos más bajo Y por lo tanto se recomienda que sea en el año 5 Que se renueve este transporte para este ejemplo Y así es como damos por finalizada los 4 casos que se pueden dar En el método 1 de reposición de activos En el método 2 de reposición de activos Y así es como una parte de activos Y así es como de la parte de activos Y así es como de la tasty Y así es el que tuvimos más bajo Y así es como de la Isilpa Y así es como de la zona Lo de la ciudad recruitero Y así es como de la gente